Fíjate que aquí los porteros han crecido mucho en los penales. Bueno, oportunidad para Juárez. Buscan el tercero de la noche en el Coutemoc. Vendrá el cobro de Estupiñón. ¡Gol! ¡Gol! Caliente Punto MX ahora. Registra, te recibe mil pesos de regalo para que empiece a apostar en vivo. Caliente Punto MX, más acción, más diversión. Lainez le va a tener que entrar de una. Mete el centro, está el empate. ¡Gol! ¡Gol! El equipo del solaje, el equipo de casa, el estadio caliente. Cero por cero los primeros cuatro minutos del partido. Ahí la botadita le pedía a Mora, viene acompañándose el Bebelo. Toca para Mora, franja de la izquierda. Otra vez para el Bebelo, como acompaña, se viene. El Bebelo levanta la cara, mete el centro, en asalto, ¡el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¿Te gustó un gol? Me encantó, con esa calidad. ¡Uy, ya se la robaron! Ya se la robaron, la tiene Paulinho. ¡Avanza Paulinho, Paulinho, Paulinho! ¡Gol! ¡Gol! Y su primero, por supuesto, como titular, la gana Alexis Vega. Alexis sirve, Paulinho, Paulinho solo sigue, Paulinho extiende, violante, 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 gol. ¡Gol! 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 Con el cambio de frente, bueno, por cierto, donde acá Rotondi, el disparo, ¡gol! ¡Gol! ¡De la máquina! Con el Lolo, que le regazó en primera, muy bien, y ahora Jorge Sánchez, que sale con el servicio, que sale rebotado, el balón que cambia... ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! ¡Rápido! Y Fidel termina acá en Monterrey, él dice que fue... ...para Roberto Alvarado, Alvarado busca Ricardo Marín, Marín controla, Marín, 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 ¡Gol! ¡Gol! Inició, y apareció ahí dentro del área, y viene la contra de Rayados, Ocampos al otro lado, que pelota para el Tecatito, sale el Tala... ¡Gol! Segundo tiempo, los seis y medio que llevamos del segundo tiempo, Ricardo Chávez mete centro, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Najera! ¡Rolandia! Va a ser Najera, y la toca en corto, Aldo Cruz, el servicio, ¡Polí todavía! ¡Gol! ¡Gol del Atlético de San Luis! MX femenil, para que veas como las chicas se levantan, se paran y siguen jugando con cualquier tipo de golpe. Mira, Calderón cortó la jugada, le cae a Mote, solo Piero, Piero le puede pegar, ¡Piero! ¡Gol! ¡Gol!